¿Cómo están los grupos? Las distintas zonas. El conjunto de Cruzeiro, campeón brasileño, está casi clasificado. Universitario de Perú, también. River y Racing, en su zona, les ocurre lo mismo. Nacional de Uruguay, Colo Colo y Universidad Católica están en lucha, pero Nacional, con eso que se consiguió, que se discutió mucho, de participar, de hacer los dos encuentros en Montevideo y no ir a Asunción, consiguió ahora estar al tope de esa tabla de clasificación. Si las cosas continúan así, el día 16 de mayo se efectuará el sorteo de esos cuatro conjuntos, los dos argentinos y los dos uruguayos, porque ingresa Peñarol, que por ser campeón del año pasado recién interviene en las semifinales, esos cuatro conjuntos, los dos argentinos y los dos uruguayos, serán cabezas de serie del sorteo, que es lo interesante. Y los otros tres que se clasifiquen, bueno, irán con un sorteo a las dos zonas. Se repartirán entre esas dos zonas. Pero los uruguayos y los argentinos serán cabezas en esos sorteos. De todas formas, se jugará en la capital, en Montevideo, y en la Argentina, en Buenos Aires, un encuentro y la revancha. Habrá que ir a Perú o habrá que ir a Brasil. Bueno, acá tenemos un chango hablando con otros changuitos. Sí, la verdad que sí, ¿no? ¿Qué pedía recién el changuito? Bueno, que hiciera otro gol. ¿Que hiciera otro gol? Sí, voy a hacer todo lo posible. Cárdenas, ¿qué piensa usted de Racing para más adelante? Cuando se terminen estos partidos de la rueda preliminar, cuando estemos frente a un Nacional, un Peñarol, un River, un Colo-Colo, no sé, aquellos equipos ya más grandes. ¿A usted le parece que Racing va a seguir aguantando, que este tipo de cambio de hombres, para no quemarlos, como dicen ustedes, es a propósito y que les va a rendir fruto? Bueno, yo creo que sí, la verdad que está muy afectado el señor de Paz, ni con nosotros, en el que supe, y ha sido llevado estos cambios, porque este es un dos partidos que estamos jugando, son muchísimos. Así que ahora con nuestro partido, que si no, con nosotros, con los brasileños, con los grubayos, yo creo que Racing está a la altura de cualquiera y puede ganar a cualquiera. Bueno, si así lo dice alguno de la República de Santiago, debe ser. Bueno, la verdad que... ¿Algún día se le va a ir ese cantito? No, yo quiero, ojalá que no se le vaya nunca, ¿no? Changuito Silvador. Bueno. Gracias, Cárdenas, hasta luego. Y está el equipo de Racing, esperando que aparezcan los muchachos del Bolívar, que se están haciendo esperar. Les recordamos a ustedes que Racing va ganando, una vez finalizado el primer tiempo, por dos goles a cero. Vamos a dar, Julio Ricardo, dos informaciones. El martes anterior, ustedes vieron por este mismo canal, y en un encuentro de fútbol, salir a Vietes del campo de juego. Vietes, en ese momento, recibió un diagnóstico médico de esguince. El dolor continuaba, obligó a una placa radiográfica, y se comprobó una pequeña fractura, una fisura, el verdadero nombre es un desprendimiento. Es decir, el ligamento que une un hueso con otro, al verse estirado, arrancó un pedazo de hueso de donde está insertado. Está enyesado, y eso llevará más o menos de dos a tres semanas, pero quedará bien. Y hoy, a la una de la tarde, trece horas, entraba en sala de operaciones Hermindo Onega, a quien se le quitó el menisco externo de su pierna derecha, de su rodilla derecha. Está todo muy bien, fue realizado con anestesia local, el hombre está muy despierto, y quizás en este momento, con algún aparato a transitores pequeñito, esté viendo a Racing, y después a sus compañeros. Realmente, es raro ver a Racing con esta camisa roja. Y es lamentable, porque a efectos de la visualización de ustedes, aparecen muy similares, prácticamente iguales. El color rojo, con el que Racing sale de segunda parte, y el azul, azul más oscuro que en el primer tiempo, con que está el Bolívar. Así está formando ahora el equipo boliviano. La fuente, Vargas, Rojas, Álvarez, Di Lorenzo, Costa y Wills, en la saga. Franco, Tarito, Lai, Blacut y Castillo adelante. Justamente Franco, ha sido el que reemplazó a Aramayo. Y el que mueve es Blacut, el boliviano. Entrega a Costa. Creíamos, Julio Ricardo, que el cambio de casacas iba a traer una mejor imagen para los telespectadores. La diferencia de colores es rotunda, pero el tono, la densidad es la misma, y va a traer algunas confusiones. Está atacando el equipo de Bolivia. Racing está formando de esta manera. Espilinga, Chabay, Perfumo, Vilanova y Manilo. Parenti y Rulli. Martinoli, Cárdenas, Rodríguez y Rambert. El reemplazo ha sido Vilanova, que está con el número 13, que está ocupando el lugar de Basile. Está atacando el equipo boliviano. Y el córner lo va a retirar Blacut, desde la derecha. Es el segundo que el centro delantero toma de manera tan imperfecta. Perfumo. El que para allí es Parenti. Vilanova, que entrega a Manilo. Ataca Racing. Parenti. Cárdenas en la punta izquierda. Otra vez a Parenti. El que quita es Di Lorenzo. La busca Castillo. Avanza el equipo boliviano. Costa que no puede desarmar la presencia allí firme de Manilo. Sigue el equipo boliviano. Magnífica media vuelta de Costa. El centro hacia atrás. La deja pasar franco. Taritolay es el que ha rematado. Es Pilinga el que entregó a Manilo. Otra vez Es Pilinga. Chabay va a recibir. Taritolay para el equipo boliviano. Franco. A Taritolay. Perfumo es el que sale. Taritolay entregaba muy bien a Blacut. Ramón Vilanova. Rodríguez de Racing y el 4 es Wills del equipo boliviano. Otra vez Wills. El rebote está en Rodríguez. Se la lleva Martinoli. Ataca Racing. Rulli. Rulli. Martinoli que no alcanza. Sigue Rambert. Southside Martinoli. El que saca es Vargas. Lo busca a Costa. Y el propio Costa mandó al lateral. Ataca Racing. Manilo adelantado. El que la para allí es Álvarez. Para el equipo de Bolivia. La entrega muy mal. Al arco el remate del hombre de Racing. La fuente arquero del Bolívar. Vargas. JJ Rodríguez para Racing. Quito Di Lorenzo. Taritolay para el Bolívar. Álvarez Costa. Rojas que se adelanta. Ataca el boliviano. Lo busca a Blacut. La lleva Rulli. Rambert. Aifau en superjuicio. El que avanza es Racing. Campeón de Argentina. Lo encontraron bien ubicado a Cárdenas. Bien en el centro. Está JJ. Martinoli. Y la quita Di Lorenzo. Franco. Taritolay. Es el Bolívar el que avanza. Costa a Taritolay. La perdió Taritolay. Contraataca Racing. Martinoli. Va a rematar. De zurda lo buscó a la fuente. El Bolívar por intermedio de Costa. Blacut. Manilo que quita dando a Rulli. Manilo. Manilo. En seis minutos de la segunda parte. Racing le continúa ganando al Bolívar por dos goles a cero. Avanza Racing. No se había detenido totalmente esa pelota. Manilo. Manilo completamente adelantado. Rambert alcanzó a cabecear. Es Wiltz del Bolívar. La pide Álvarez. A Blacut. Cabeceó perfumo. Empujó el hombre de Racing. Taritolay. A Álvarez. Jugando en campo de Racing. Álvarez. Blacut que no alcanza. Taritolay para el Bolívar. Blacut. Franco. A Blacut. Taritolay que no alcanza. Perfumo. Y Parenti. Rulli. A Ramón. A Ramón Vilanova. La pide Chabay. Racing avanzando. Ha quitado. Ha quitado Wiltz. Taritolay a Vargas. La lleva Rojas. Bracut. Bracut. Álvarez. J. 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 Rodríguez avanzando Racing. La pérdida la compensa allí el jugador Perfumo. Rulli buscándola a Martinoli. Quitó Rojas. Martinoli. Ite de Rojas. Manilo para Racing. Parenti y J. 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 Rodríguez. Chabay adelantado. Racing está atacando. Cárdenas. ¡Entra Martinoli! Salió desde el fondo de su propia defensa. Estaba muy retrasado Martinoli. E insistimos que debido a la orden de Pizzuti, el técnico de Racing, este equipo ha cambiado su camisa durante el segundo tiempo. Al natural es rojo vivo. Y lamentablemente se confunde en nuestros televisores porque da oscuro, al igual que la camisa del Bolívar. El tiro libre es para Racing, que está atacando. Manga corta en la camisa roja de Racing. Manga larga en la camisa azul del Bolívar. ¡Es Cárdenas el que tira! Entró Marti y el que remató a J. 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 ¡Gol! ¡Gol de Racing! J. J. Rodríguez. Racing 3. Bolívar 0. Gol del Bolívar. Es Cárdenas el que tira. Entró Marti y el que remató a J. J. ¡Gol! 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 A los 10 minutos del segundo tiempo se produce la tercera caída del arco boliviano. Se adelanta Racing nuevamente. Cárdenas por la izquierda. El que quita es Rojas. La llevó el hombre de Racing. La pide Cárdenas adentro. ¡Qué bien la había bajado! Y hubo una infracción de la gente de Racing en plena área boliviana. El autor del tercer gol de Racing, J. J. Rodríguez. Vargas para el equipo boliviano. Rojas. Lo busca a Castillo. Costa a Blacut. Devolución a Castillo. Pero había infracción en perjuicio de Blacut. El que avanza es el equipo de Bolivia. Costa la ha perdido. Parénti también. Perfumo que sale. Rulli entregó mal. Blacut buscándolo a Castillo. La espera Franco. Ha quitado Vilanova. La baja Cárdenas. Picó Martín Ollillá. La espera La Fuente. Y Quiltz, hombre del Bolívar, es el que va avanzando. La pide Castillo. Avanza el Bolívar. Blacut. Castillo, en la punta derecha. Entra Franco. Y hay FAU en su entrada. Este hombre, Franco, es el que ha reemplazado a Aramayo. Chabay. Martín Ollillá. Martín Ollillá. JJ Rodríguez y el puntero de Racing. El que quitó es Taritolay. El que recibe es Cárdenas. Avanza Racing. Frente a Quiltz, que ha quitado. Chabay. Se acerca Parenti. JJ Rodríguez. Avanza a la academia. La va a buscar Cárdenas. Recibe muy retrasado Costa, dándole a Rojas. Defensa del equipo boliviano. Es el marcador lateral derecho que intenta llevar. Se adelanta Álvarez. Blacut. Perfumo le hace FAU. Álvarez. Y Rojas adelantado. Castillo está outside. En 14 minutos del segundo tiempo, para este primer partido de la jornada internacional, Racing le gana al Bolívar 3 a 0. Espilinga el arquero de Racing buscándolo a Manilo. El FAU se lo hicieron a Rambert. Cárdenas. Avanza Racing. Chabay. ¿Jurio Ricardo? Sí, Ricardo Lorenzo. Bueno, el director técnico del equipo del Bolívar, Freddy Valda, ha mandado en medio campo a hacer marcación estrictamente personal. Y en un momento dado recién vimos las clásicas parejitas de una cazaca y de otra formados en el medio campo de juego. Hasta luego. Gracias. Blacut y lindo pelotazo a Franco. La revolución es para Taritolay. Apareció Espilinga, Parenti y Manilo. Cárdenas recibe, avanza Racing. Lindo pase a Parenti, va a rematar. Lo hace con poca fuerza. La salida del equipo boliviano, ahora es muy clara. Está Taritolay, que está muy retrasado. La lleva Álvarez. Blacut no puede con Vilanova. Castillo. Blacut. Álvarez. Costa que intentaba devolver. Rulli, maniobra para Racing. Es escasa la intención de penetrar que tiene el conjunto boliviano. Un hombre de vez en cuando busca una cortada. Los demás quedan quietos. Parenti en Racing. La entrega es a Cárdenas. Rambert. Va a tirar Parenti. Martinoli está atento y la consigue. Muy bajo. Equivocado el centro. Álvarez la pierde. JJ y aparece Taritolay. Franco no le alcanza. Perfumo a Chabay. La paró Álvarez, dándole a Taritolay. Se adelanta Quiltz. Tal vez Álvarez sea el hombre del conjunto boliviano que más idea futbolística tiene. Rulli para Racing. Parenti la alcanzó, pero salió él. Taritolay. Lo busca Blacut. No salió esa pelota. Lo entregaban a Álvarez. Rulli para Racing. Manilo. Chabay. J.J. Rodríguez. Picó Martinoli. Apareció Vargas dándole a la fuente. El tiro libre es para el Bolívar, que está atacando en este instante. La lleva Álvarez. Muy débil esa pelota, es bien detenida por Espilinga. Cárdenas de Racing. Taritolay, del Bolívar. Álvarez, del equipo extranjero. Roberto Perfumo. Castillo. Se adelanta Rojas. Y el centro para J.J. Rodríguez. Álvarez. Domina el Bolívar. Y ahí infracción. Evidente, Opsay de Taritolay. Perfumo con la salida de Racing. Parenti dejó pasar. Salió Di Lorenzo. Villanova. Otra vez Parenti. Martinoli no alcanza. Se la llevó a Wiltz. Franco. Quito Perfumo. Martinoli para Racing. Cárdenas. Parenti. Ir a Parenti. El propio Lafuente lo busca a Gwiltz. Álvarez. Y ahí lo tienen. Buscando fútbol, buscando el claro, buscando desmarcación. Es un veterano del fútbol, es cierto, pero sabe verlo desde hace tiempo. Así nos informaron en Bolivia. Rojas. Entrega a Costa. Castillo no alcanza. Manilo es el hombre que ha quitado. El contraataque entraña a peligro. Se va Rambert. Lo va secundando Martinoli por la punta y Cárdenas por el medio. El cierre es de Di Lorenzo. Un santiagueño que vino a jugar a Independiente, también jugó en Ferrocarril Oeste. No puede con Vilanova. Otra vez Álvarez para el Bolívar. Perfumo. Debe apurarse JJ Rodríguez, que hoy ha trabajado en el medio campo. Cárdenas. Se adelanta Chabay. No alcanza a tocarla. Quitó Vargas. El que corre es Taritolay. El que quitó es Rodríguez. Y lo interesante es cómo efectuaron el relevo. Se fue Chabay y bajó Rodríguez a marcar esa punta. Blacut para el Bolívar. En 20 minutos de la segunda parte, Racing le gana al campeón boliviano 3 a 0. Taritolay que lo busca a Franco. Frente a Chabay. La busca Blacut. Taritolay. Blacut. El centro del piloto, Costa que en el castillo entrega a Álvarez. Muy equivocado. Quitó Rodríguez. Cárdenas. Rambert. Ataca Racing. Entrega a Maleste. Quita a Di Lorenzo. La busca a Costa. Avanza el Bolívar. Blacut. Nadie lo ayuda. Blacut solo. Recién ahora la cedió. El kit fue de perfumo. Realmente es empeñoso el equipo boliviano. Taritolay. Ataje Spilinga. Ninguno de los equipos bolivianos ha conseguido marcar tantos acá en Buenos Aires. De ahí la desesperación del Bolívar por intentar siquiera marcar uno. Costa en medio campo. Álvarez para el Bolívar. No persigue a Rulli. Le quitó Rodríguez. Cárdenas tocó mal. Di Lorenzo dándole a Rojas. Taritolay. Dejó pasar Blacut. Quitó perfumo. Cárdenas. Qué bien tocó para Martinoli. Se escapa solo el puntero. Va a tirar. Lo hace y la fuente mandó al córner. El que tira es Rambert. Apareció Rodríguez. Taritolay. Para el equipo del Bolívar. Y ya lo está marcando JJ en frente de él. Cambia para buscarlo a Rojas. Sigue Rojas. La paró Blacut. Media vuelta de este remata para Spilinga. Continúa avanzando el Bolívar. Ese es Castillo. Y toma Nilo a Rulli. Cárdenas. Cárdenas. Parenti y Cárdenas. Racing avanza. Sigue en las personales. Parenti que tira. Y gol. Gol de Racing. Se descolocó el arquero. Y Parenti colocó el cuarto gol. Racing cuatro. El Bolívar cero. Cárdenas. Parenti y Cárdenas. Racing avanza. Sigue en las personales. Parenti que tira. Y gol. Gol de Racing. En 25 minutos de la segunda parte. La cuarta ventaja de Racing. Cárdenas y Chabay. Racing que continúa en el avance. Cárdenas. La recibe Blacut para el Bolívar que es el equipo que avanza. Costa. Castillo en la punta derecha. Se va Rojas por la derecha. Castillo no lo ve. Taditolay no alcanza. Otra vez Racing en el contraataque. Se va Rambert. Sigue la maniobra personal. Ajota Jota. Entra Cárdenas. Era Martinoli el que intentaba entrar. Martinoli, el hombre que buscó la entrada, es el que está atendido. La queja de Martinoli. Lo que no podemos advertir todavía es dónde es la lesión. ¿Qué es una contractura muscular, un calambre, la rodilla, un esguince? ¿Qué es lo que pasa? La cuestión que el hombre sale ahí, alzado. El dolor realmente existe. Sin pisar, Martinoli es retirado atrás del arco. Y Pizzuti, realmente intranquilo, se acerca atrás del arco para ver qué es lo que está pasando. Pero es que la intranquilidad no es por este partido. Esperan campañas muy largas, muy difíciles, muy peleadas. Y el golpe un hombre en una jugada así, intrascendente, se lastima. No ha de tirar Cárdenas el córner desde la derecha. Racing con 10 jugadores. Racing con 10 hombres. Le está ganando al Bolívar por cuatro goles a cero. En 28 minutos del segundo tiempo. Di Lorenzo. Doctor Venturín, ¿qué es el problema que lo hace ir a Martinoli sin apoyar su pie derecho? Mire, yo creo que se hizo un esguince del tobillo derecho. Ahora lo voy a ver bien en el vestuario. Lo trabaron y se trajo el tobillo al caer. De manera que tiene que ser un esguince. ¿Será algo muy serio el esguince este? Sí, los esguinces siempre son serios. Solamente la radiografía lo sabrá, por supuesto. Siempre son serios. De entrada hay que considerarlo serios. Gracias, doctor. Hasta pronto. Es realmente lamentable y el honrado y sincero deseo de que esto no sea nada más que eso. Racing queda con 10 jugadores. Martinoli al vestuario lesionado. Queda con 10 jugadores en este encuentro, pero quizás quede sin un Martinoli para los encuentros futuros. En este momento no se le da quizás la importancia que va a tener dentro de un mes. Con qué facilidad, Borocotó, que entró JJ Rodríguez. Yo recuerdo Julio Ricardo cuando se lastimó de la mata, Vicentito de la mata, en aquel entrenamiento allá en la Candela, que no se le prestó atención y después fue fundamental para el Independiente que tuvo que enfrentar al Inter. Racing, de cualquier forma, cómodo vencedor frente al Bolívar. Y el arquero que realmente otorga muchas ventajas. 30 minutos del segundo tiempo. 4-0. Perfumo y Rulli. Ataque el equipo de Bolivia. Franco. Va a intentar aprovechar la superioridad de un hombre a su favor. Álvarez. Otra vez Álvarez. Ha quitado Chabay. Y es córner para el equipo boliviano. Taritolay. Es el número 10 del equipo del Bolívar. Uno de los jugadores con más fútbol. Y está todo el Bolívar atacando. Muy mal le pegaron en ese córner. Rojas, el marcador lateral derecho, en medio campo hacia el lateral. A Álvarez. Avanza el Bolívar. Quita a Vilanova. Parenti. Intenta Racing el avance. Rambert. Ha quitado costa. La sigue llevando el mediocampista. Franco. Taritolay. Devolución a este. Y Spilinga entrega a Manilo. Racing extremando los cuidados. Está jugando con 10 hombres. Martinoli en el vestuario resentido. Entraba Cárdenas. Porque Racing estaba atacando. Parenti. Rulli. El cambio es para Chabay. Jugador de Racing. Entrega muy mal a Perfumo. Blackwood no la alcanzó. Ese es Perfumo. Manilo. Rulli. El que la llevó es Costa. Ataque peligroso. Entra al área. Y lo acaba de cerrar Vilanova muy bien. Editando inclusive el córner. JJ Rodríguez. El pelotazo es para Cárdenas que entra con muchas posibilidades. Está Rambert. Sigue sin embargo Cárdenas. Y gol. Gol de Racing. Con pasmosa tranquilidad. Pero con habilidad. Cárdenas el quinto gol. Racing 5. El Bolívar cero. El pelotazo es para Cárdenas que entra con muchas posibilidades. Está Rambert. Sigue sin embargo Cárdenas. Y gol. 34 minutos del segundo tiempo. Racing 5. El Bolívar cero. Ataca el Bolívar. Cárdenas. Cárdenas. Muy retrasado. Recibe Castillo que se vino a la izquierda. La pide Álvarez. Entrega muy mal. Y Perfumo saca con inusitada violencia. Muy cómodo. Realmente fácil. El triunfo de Racing. Sobre el campeón de Bolivia. Es Rojas el marcador lateral derecho. Franco. Manilo y Sofao. Así lo entiende el señor Vicuña. Árbitro del primer partido. Vargas dejó pasar. Wills ataca el Bolívar. Tarito Lai. Castillo. Wills del Bolívar. Vargas. No alcanza a acomodar para pegarle a esa pelota. La pisó lamentablemente Franco y cayó. Se escapa Cárdenas. Otra vez peligro. Iba a entregar a Parenti. Sigue Cárdenas. Se quedó parado Parenti. La fuente. El arquero del Bolívar. Rojas. La entrega es a Costa. Avanzan los bolivianos. Álvarez. Tarito Lai. Castillo. Y ha quitado Rodríguez. Tarito Lai para el Bolívar que está avanzando. Álvarez. Franco. Se logra acomodar. ¡Viva! ¡Viva! Continúa venciendo Racing cada vez con más comodidad. Ahora por cinco goles a cero. Cuando estos conjuntos vienen a Buenos Aires, sus integrantes generalmente traen una esperanza, que es que los compren de acá. Si tuviéramos que comprar a alguien, ahí está el problema. ¿Existe alguno posible? ¿Existe alguno interesante para algún equipo argentino? Después de esta jugada lo decimos. Rambert. Parenti que entrega a Cárdenas. ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Cárdenas! Racing 6. El Bolívar 0. ¿Existe alguno posible? ¿Existe alguno interesante para algún equipo argentino? Después de esta jugada lo decimos. Rambert. Parenti que entrega a Cárdenas. ¡Gol! ¡Gol! A los 38 minutos del segundo tiempo, fue el sexto gol de Racing. Es Chabay el que lo busca a Parenti. Álvarez entregando a Tádico Light. Otra vez Álvarez. Franco. La salida puede ser por aquel sector Rojas. A Ramiro Blacut. Avanza el Bolívar. Quita Perfumo. Dándole a Parenti. Es Rulli, perdón. Cárdenas que escapa por la izquierda. Quita el jugador Vargas. Avanza Racing. A Ramiro Blacut. A Rulli. Lo derriban al capitán de Racing. Y hay sanción con amonestación. Habíamos dejado un comentario trunco en el momento que llegaba el último gol rasingista. Y era a quien se podría comprar de este equipo. Voy a emitir una opinión así muy propia. Posiblemente por la velocidad, por la edad que tiene inclusive, que es muy interesante cuando hay que comprar a alguien. Tarito Lai, podría ser. El que tira es Cárdenas. Todo Racing en área del Bolívar. Cabeció Vilanova. Es destacable eso de todo Racing en área del Bolívar por el hambre de gol que sigue teniendo la gente de Avellanera. Van ganando por seis goles a cero. Están con diez jugadores. Martín Oli está en el vestuario. Y les recordamos a ustedes que en la segunda parte, Pizzuti, el director técnico de Racing, le cambió la camiseta tradicional a su equipo por una absolutamente roja. Que en nuestras pantallas se confunde con la azul del Bolívar. Seis a cero. Cuarenta y un minutos. Rotundo y resonante el triunfo de Racing. Cárdenas no alcanza, quitó Vargas. Rojas. Intenta el Bolívar avanzar. Franco. Blacut que la pierde. La quitó Vilanova. JJ recibe. El taco es de Parenti. Vilanova buscándolo a Rulli. Este a Manilo. A Rulli. Entrega a Tarito Lai. Ha quitado Perfumo. Franco le comete FAU. Se mueve rápido Racing que está avanzando. Cárdenas ahora por la derecha. Parenti esperándola más arriba. Chabay. Retrasa buscando a JJ Rodríguez. Rulli. Vilanova. Otra vez Vilanova. Ahí está Rambert dándole a Manilo. Se la lleva Manilo. El centro hacia atrás y la para Vargas. Está por finalizar el primer partido de la doble jornada internacional. Luego se han de medir River Plate subcampeón argentino y el 31 de octubre subcampeón de Bolivia. Es Chabay el que la lleva. Parenti y Rambert. Otra vez Chabay. A Rambert offside. Mientras todo esto está ocurriendo aquí, Europa ya tiene dos finalistas para su Copa de Campeones. El Inter y el Celtic Glasgow de Escocia. Al Inter lo conocemos mucho. Al Celtic Glasgow poco. Pero por las referencias que tenemos, parece que es un equipo que está lleno de fuerza. Que tiene algo muy similar a lo que ha mostrado Racing los últimos tiempos. Que es un pack. Que es un bloc futbolístico que ataca con energía, que ataca con decisión. Y que defiende en la misma forma. El partido final por la Copa de Europa se ha de jugar el 25 de mayo a las 17 horas argentina en Lisboa. Sacó Chabay. El que recibe Stary Tolai. Violento el remate. Y alcanzó a colocar la cabeza mal Blacut. Va a terminar el primer partido. Racing 6, el Bolívar 0. Avanza Racing. Es Rulli que buscó a Manilo. Perfumo. Parenti. Chabay. Perfumo. Muy retrasado, pidiendo a la Rulli. Vilanova. Ahora Rulli. Otra vez Vilanova. Cuando finaliza el partido. El árbitro chileno Vicuña da por terminado el partido. Y Racing, clasificado ya para las semifinales de la Copa Libertadores de América, acaba de ganar por seis goles a cero. Ha sido realmente cordial el trámite del partido. Y una neta, una abundante superioridad de Racing sobre el campeón boliviano. Recordamos a ustedes que Racing ha finalizado el partido con diez hombres. Martinoli lesionado en los vestuarios. Y se retira Racing. Esa cámara es la que no va a agarrar. Parenti. Yo lo vi jugar a usted en Bolivia con este mismo equipo del Bolívar muy pero muy bien. Me quiero hacer una pregunta. El equipo del Bolívar, jugó hoy, corrió lo mismo que corría allá en Bolivia. En Bolivia, mire. Ellos, me refiero a los Bolivianos. En realidad, no puedo comparar porque nosotros acá corrimos, pero ya no corrimos. Yo digo que no puedo tener una vida alta, sino que ya corrimos. Los que nosotros se bajan y caminan, se acordarán. ¿Usted nota en el medio campo, entre el martes pasado, que estaba Macchio y hoy, alguna diferencia? No, no. Vamos caminando, si no se nos enfría. Sí, señor. Pero, por ejemplo, estamos todos en el mismo nivel. Así lo acepta usted al Bolcha, como un poquito superior al... Yo también lo acepto así. ¿Así? Sí. Bueno, es importante que un compañero diga algo de otro compañero en ese tono. Parenti. Usted está muy, pero muy transpirado y este rocío no le va a hacer nada bien. Estos partidos son 48 horas y no diga que no hacía fútbol. Eso es lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!